Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez. Gracias por acompañarme. Qué lindo que estás ahí conectado con nosotros. En la vida enfrentamos pruebas y tribulaciones a medida que avanzamos. Pero a veces los fracasos se vuelven parte de nuestro crecimiento. Dirías, ¿cómo es eso, Ilene? Sí, no es fácil cuando tropiezas. Ahora, ¿cómo podemos vencer y fortalecernos nuevamente cuando nos sentimos débiles y vencidos? Qué difícil. Pero te diré, mira hacia adelante. Una vez que estas circunstancias toman parte de nuestras vidas, yo, espero tú, prefiero poner mi confianza en las manos de Dios. Para que me agarre y me levante. Una vez que me mantenga firme, sabiendo que soy más fuerte, gracias a la guía de Dios, sabré que mi caída no me venció. Sino que me aseguró que con su mano justa puedo mirar hacia el futuro a través de los ojos de nuestro Señor. Escucha su voz que te habla a través de las páginas de la Biblia. Es donde te deleitarás de sus promesas para ti. Salmos 37, 23 al 24 nos dice, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios te ama, y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Si tomas una pausa, ahora es un buen momento donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic, no olvides, a la campanita para más notificaciones del segmento. Un momento de motivación disponible para ti. Ahora, si necesitas oración, te podemos apoyar. Escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe at gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y de dónde nos escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Y quiero aprovechar para saludar a todas esas personas que recientemente se están conectando con nosotros y dejando muchos mensajes. Así que voy a hacer una revisión y muy pronto estaré trayendo nombres de nuestros amados radio escucha y también nuestros amados televidentes que son de la forma que ellos han tomado de escribir y de poder compartir lo que está en su corazón al respecto de cada de los temas que traemos cada semana. Así que no te quedes afuera. Escríbenos. Deja tu mensaje. Si necesitas oración, no tienes que ser específico. Solamente déjame tu nombre, tu apellido, tu información, la que tú piensas que es la que puedes dejar y déjame aunque sea una idea para nosotros poder orar por tu petición de oración. Muchísimas gracias y nos vemos nuevamente en Un Momento de Motivación para ti. Dios te bendiga. Bye bye.